Hoy nos vamos a la región de Madhya Pradesh, concretamente a la antigua ciudad fortificada de Mandu. Cuando vemos vestigios y restos arquitectónicos de momentos del pasado, es como si hiciéramos un viaje en el tiempo. Así que, ¿vamos para allá? Este año se ha un lugar muy visitado en la India. Quizá queda un poco a desmano de las rutas turísticas, pero es una de las ciudades fortificadas más bonitas que yo he visto. Y bueno, si te gusta la fotografía, aquí lo vas a gozar. Tenemos el Haad Mahal, o Palacio del Barco. ¿Y por qué se llama así? Pues porque parece que es un barco flotando y moviéndose en el agua. Además hay lagos a su lado y ofrece así una sensación que se mueve. Quizá el sultán que lo construyó echó de menos el mar y lo hizo de esa manera. Un sultán que le gustaba el lujo y los pequeños detalles. Mandu es un lugar donde existen leyendas de fantasmas y misterios. Se dice que este palacio está embrujado. Resulta que hay visitantes que dicen haber oído sonidos raros. E incluso la sensación de estar acompañados mientras estaban solos ahí visitando las ruinas. Tenemos también el Indola Mahal, donde se hacían eventos y reuniones importantes. Es conocido también como el Palacio Columpio. Y es que sus paredes inclinadas dan la sensación que se están balanceando. Parece ser que por aquí se buscaba siempre el movimiento. Pero no solo hay movimiento, también hay amor. Con el devenir del viento, entre el último sultán independiente de Mandu, el sultán Bad Bahadur, y la hermosa cantante Ramir Rugmaty surgió uno de los romances más conocidos de la India. El sultán era muy aficionado a la música. Y se dice que un día que se encontraba cazando, encontró a una pastora que estaba cantando a sus amigos. Se enamoró de ella locamente. Rugmaty era muy feliz donde vivía y no quería moverse de allí. Al final, enamorada también del sultán, accedió a moverse al palacio siempre y cuando desde sus aposentos pudiera ver su pueblo natal. Es por ello que el sultán mandó construir el pabellón Rugmaty para que ella pudiera ver su pueblo desde lo alto. También construyó el Rehuac Kunr, un depósito que suministra agua a ese pabellón. Así, su amada no podría echar tampoco de menos el río Unarmada que le encantaba. Rugmaty se convirtió en la reina de Malwa y llevaron los dos una vida idílica. Pero más tarde fueron asaltados y el sultán fue asesinado. Rugmaty, para no ser capturada, decidió dar fin a su vida envenenándose. Y así acaba esta bonita historia de amor, que claro que sí, ha sido llevada a Bollywood unas cuantas veces. Como mezcla de arquitectura islámica y rarput, tenemos el palacio del sultán, el palacio de Bad Bahadur, donde hay fuentes, amplios patios. Estamos hablando de arquitectura islámica, así que no puede faltar una mezquita. Hama Masjid, un edificio inspirado en la gran mezquita de Damasco. Es un sitio precioso, es muy tranquilo, dan muchas ganas de quedarse aquí un buen rato. Y tranquila también es la zona de la tumba de Hosan-sa, la tumba del sultán, del primer sultanato de Malwa. Bueno, normalmente las tumbas son zonas tranquilas. Bueno, pues se dice que este edificio fue uno de los primeros que se hicieron en mármol en la India. Y parece ser que los constructores del Thak Mahal encontraron inspiración en esta tumba. Aunque la gente no quiere ir a la India en la época de monzones, lugares como Mandu son exquisitos para visitar. Está protegido de las intensas lluvias oceánicas. Así que la época de lluvias aquí es más llevadera. De hecho, durante esa época este lugar se vuelve mágico. Encuentra las cascadas y el ambiente es algo más fresco. De hecho, los gobernantes de aquella época sabían dónde poner sus palacios. Y tú, puedes coger una bicicleta, alquilar la bicicleta durante una tarde, recorrer estos paisajes y disfrutarlos tanto como lo disfrutaron ellos. Y así, viajar en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!